Música Bueno pues ya estamos de vuelta y lo hacemos como más nos gusta hacerlo que es con música Esta vez con un grupo especial que no es ni una murga tradicional canaria ni una chirigota sino una fusión entre Cádiz y Canarias Ellos son la murgota y tenemos con ellos a dos de sus integrantes, a dos de sus componentes Ellos son Salvador Santana y Jaime Santana, muy buenas tardes, bienvenidos Muy buenas tardes Gracias por venir Que sean ustedes por invitarme No serán hermanos por el Santana, no No, no Es coincidencia que vienen a contar Podríamos serlo Y que nos ha llevado muy bien ¿Quién es Jaime y quién es Salvador? Puedo preguntarme por aquí Jaime y Salvador Bueno, buenas tardes, gracias por venir Si les parece, para ponernos un poquito en situación ¿Cómo nació la idea de crear esta murgota? La murgota que es su nombre Esta fusión entre murga y chirigota Bueno, pues fue una idea inicial de Rubén Pitu Ajá Y de David Perdón Junto con la gente, maravillosa gente de Cultura de aquí de Telde Ajá Salvador, Toni, Josito Y surgió la idea de hacer un formato distinto Un formato más compacto Venimos del mundo de las murgas Salvador viene del folclore Y entonces nos hemos fusionado y hemos hecho este invento Ajá Ha funcionado, ha gustado, estamos a gusto, estamos felices y contentos A la gente le encanta y... Eso les iba a decir, ha tenido un buen recibimiento, ¿no? Sí Y el origen de algunos es de alguna murga ya consolidada en Telde De la murguita de Telde Y en Gran Cataria Hasta la murguita, hasta la murguita La murguita, los nietos de Sarimanche, ¿verdad? Sí ¿Cuántos componentes son? Trece Trece Y de que vengan de los nietos de Sarimanche De nietos habemos... Doce Once Once Porque tenemos a Salvador Un poquito rebelde, ¿no? De los nietos de Sarimanche Sí, tenemos a Salvador que viene de ahí Y a Raúl Santana Que es director de la murga Hijos de Llanos Negros en Agüime Bueno, Salvador, Jaime, si les parece Vamos a ver un vídeo Que nos sirve casi casi Que de declaración de intenciones de la murguita Vamos a verla Y luego nos dicen si están de acuerdo Con esta declaración de intenciones Dentro vídeo Siempre digo al que me pregunta ¿Qué es la murguita? En la murga hay aquí Y vota el pico con paz Y de forma tan natural Surge otra mezcla En su justa medida Música y amistad Una mezcla que a mi salud Solo beneficia Que me nutre Y que me devuelve a la juventud Una mezcla que tiene gusto Acabar purosidad Tocina de un concurso Y contribuye a mi bienestar Si esta mezcla a mí no te gusta No la destruyas Seguramente otros Y la disfrutas Mientras que todo dures Déjame soñar Déjame soñar Bueno, decían Si esta mezcla a ti no te gusta No la destruyas Déjame soñar ¿Esa es la filosofía de la murguita? Sí, yo creo que sí La filosofía Nació en la época fuerte de la pandemia En el cual nosotros Queríamos olvidarnos un poco Que la gente se olvidara un poco De ese sufrimiento de la pandemia Y que, bueno Traerles un poco de alegría Un poco de humor Un poco de risa Que la gente también Se olvidara de eso Y volviera a creer otra vez En la risa Y en despertar con el humor Esto que veíamos ¿De cuándo es? Esto es un vídeo muy reciente Entonces Estaban diciendo Huele todavía Huele a Santa Catalina En el edificio Milla Del día 30 Domingo pasado Era la primera La primera de este año De este nuevo personaje Podemos empezar a hablar De los personajes Nutrioptimista Nutrioptimista El año pasado Conocíamos a los vigilantes De la distancia ¿No es así? Sí Exacto ¿Qué tal aquella experiencia Y el recorrido que tuvieron Con los vigilantes De la distancia? Bueno Los vigilantes vinieron Muy acertados Porque Éramos como los policías De que todo el mundo Cumpliera con las normas Con las leyes Y demás Y la verdad que lo pasamos Lo pasamos Dentro de la tragedia Lo hicimos de forma Muy humorística Y entonces A la gente le gustó Como le decimos Oye Si hay un virus Hay una pandemia Pero oye Vamos a pasarlo bien ¿No? También hay tiempo Para pasarlo bien Y para desconectar Un poquito De todo lo que estaba pasando Esa es la intención Eran los que vigilaban La distancia de seguridad Exactamente Que todo el mundo Llevara mascarilla Que se comportara Que no bebiera mucho alcohol Y contábamos casos Particulares Que habían pasado Y De ahí tiramos Nuestra parodia Una locura Bueno decían Antes que eran Trece componentes Decían Y con qué instrumentos Tienen instrumentos O solo voces Tenemos dos guitarras Un ukelele Batería Y yo que toco La percusión menor Y el honguito carnaval Hombre Por supuesto Eso lo daba por hecho Tenemos pito De Cádiz Y pito De Chirijota Y pito de Murga Exactamente Por eso la Murgota Exactamente Bueno También Con la visita De Antoñito Molina A Gran Canaria Tuvieron un encuentro En el escenario Con él Nuestros telespectadores Iban a ir viendo Algunas imágenes De ese encuentro ¿Qué les une A Antoñito Molina A la Murgota? ¿O cómo acabaron juntos En el escenario? En Tende Creo que fue En el Teatro Juan Ramón Jiménez Pues precisamente Antoñito Ha sido un descubrimiento Comentando a La Salva Antes Que eso fue más bien Nos prestamos A hacerle coro Ellos se dieron a conocer Rubén Pitu Osito Y a través de Juan Que es nuestro productor Que es productor También de Antoñito Nos fusionamos Valga la redundancia Y salió La magia Ahora tenemos Un hermanito en Cádiz Además el espectáculo Estuvo súper bien Estuvo muy bien El conjunto De la voz De Antoñito Pudimos apreciarlo En directo Y el conjunto De todos ustedes Con la voz De Antoñito Molina La verdad Que fue un espectáculo Que tuvo un gran recibimiento Por lo menos Lo que se apreciaba Desde el público Era eso Sí, sí, sí Igual Lo bonito fue Que Cómo lo vivió él La verdad que lo vivió Miraba a su cara Tan feliz De lo que estaba ocurriendo En el escenario Y nosotros disfrutábamos Al mismo tiempo De él De su alegría Nos emocionamos todos Y en Camerino Cuando nos cantaba Sus canciones Y su Su repertorio de Cádiz Chirigotero Es carnavalero El más Más que ustedes Y nos quedábamos Con la boca abierta O sea Increíble Se juntaron ahí Dos buenas Un descubrimiento Voquímica Sí Bueno y ahora Nos vamos al presente Al nuevo personaje De La Murgota Que ya hablábamos De él Los nutrioptimistas ¿Por qué este nombre? Porque ya conocemos El de los vizlantes De la distancia Pero ahora Los nutrioptimistas ¿Por qué? El nombre viene Por el tema de O sea Vamos a ver Si nos cuidamos Un poquito Y al que lo quiera Coger Que lo coache Es verdad Ese es un lema ¿Verdad? A ver Como bien dice una estrofa No tenemos ni la ESO Pero te podemos informar De cómo cuidarte Tenemos a Tony A don Antonio Sosa Que es experto en batidos Ajá Por supuesto Uno bueno batido Para todos Sí, sí, sí Tiene para todos Ajá Y sobre todo El tema del Instagram Los directos en Instagram Ajá Y nuestros seguidores Y cuidado Que los tenemos Bien Nos tenemos fichadillos Que si tal Les podemos hacer Una propuesta Una tablita Para que ustedes También se cuiden También para De comidita Ya nos están viendo Las necesidades Nos quieren por nuestro cuerpo Eso Los queremos por su cuerpo Nunca se olvide Bueno Tuvieron la presentación Podemos decir Con lo que veíamos antes En el edificio Millera En el Parque Santa Catalina Y ahora lo veremos De nuevo en acción El 19 de febrero En la Plaza de San Juan Entrada gratuita En entrees.es Hasta completar aforo Eso Y además acompañados Ahí vemos el cartel ¿Qué se esperan Los que puedan aparecer Por allí Por la Plaza de San Juan A disfrutar De este trocito De carnaval Yo te puedo decir Que humor No va a faltar Magia no faltará Y sobre todo Amistad Porque Hemos coincido Con la Quirimurga del Timple Sobre todo Con varios componentes Varios componentes amigos nuestros Y la verdad Que su Su filosofía Es muy Acorde con la nuestra O sea Nosotros con la de ellos Si me perdonan La expresión Porque nosotros Venimos detrás de ellos Pero ellos dicen Ayer por ejemplo En un programa de radio Donde decía Rubén No da igual Que hayan 30 grupos Más como ustedes Síganos Porque algún día Estos eran en la calle Una manifestación De grupos pequeños Reducidos de carnaval Y esto puede ser Se puede formar la gorda Entonces Por ahí Hay buen rollo Entre las bandas No hay ningún tipo De rivalidad Nada Todo lo contrario Muy bien ¿Cuántas Chirimurgas O Murgas Con Chirigota Quieren que haya En Gran Canaria O en Canarias ¿Qué número está bien Para hacer un festival Por todo lo alto? ¿Cuánto? Yo 5, 6, 10 Siempre y cuando Siempre me mantendré Siempre y cuando No hagamos concursos Ah Amigo Amigo Encuentro todo esto Festivales Entonces Festivales De diversión Y de pasarlo bien Sí, sí, sí Y en la calle Y vernos en la calle Pero caigan muchas Que lo intenten Si me perdonas Compañero Hay un Me va a pesar Hay ahora Un temor A que desaparezcan Las Murgas Y no va a ser así Esto va a seguir Sigue la tradición Murguera Pero se añade La tradición Chirimurguera O Murgotera Claro Es que ahora no Ya decidimos Es que no tiene por qué Lo estábamos hablando Justamente antes Echándonos un cortadito Ahí fuera Y el sistema De que esté en un grupo Puede estar en otro Si tú puedes cumplir Que no desaparezca Porque la Murgas No tiene sentido Que desaparezcan aquí En las islas Porque imagínate Es simplemente un añadido Un enriquecimiento Más Exactamente Yo estoy en el grupo Arawanay Estoy en la Murugota Estoy en un mariachi Estoy en el estado también O sea que estamos todos Que podemos compaginar Con un montón de cosas Y siempre hay cabida Para todos No tiene por qué Tienen ese temor De que desaparezca nada Porque realmente Todo se puede llevar Compaginado En el carnaval Y en Porque nosotros No queremos ser Un grupo de carnaval Queremos ser Un grupo de humor Claro Es más versátil De todo el año Sí De todo el año Porque lo veremos El 19 de febrero En tele Y luego Ya irán llegando Lo que surja Para que Ya nos despedimos Y para que Nuestros telespectadores Sepan seguirles Y saber Dónde están En las redes sociales Como los buscan La Murugota La Murugota Y ahí irán poniendo Todas las próximas actuaciones Están puestas ya Ah genial Pues entonces Muchísimas gracias Por venir Muchas gracias Y a ustedes por favor Buenas noches Gracias Siempre que quieran Ahí cerramos Sigan a la Murugota Ya saben El 19 de febrero En la plaza de San Juan Hasta completar aforo Las entradas Gratuitas en Entres.es Y bueno Yo que los he visto en directo Les digo que vale la pena Ir a verlo Muchas gracias por venir Gracias por venir Hasta otra Le seguiremos la pista Y nosotros nos vemos También el próximo jueves Con nuevos invitados Volveremos a contar Con Jonay Concepción El director del Salto de Chira Del proyecto Para que nos cuente La situación actual También contaremos Con Manuel Amador Director de Medio Ambiente Del Cabinto La Perrera Insular Y también tendremos Con nosotros A la diputada Nair Alemán Y otros invitados Así que estén atentos Y no se pierdan La próxima semana Y como siempre Queremos agradecer A nuestros colaboradores Del Mostrador Ellos son Bodegas Hinojo AG Publicidad Ni Canarias De Dream Software Y Telda Actualidad Muchas gracias a todos ellos Pues ya saben El próximo jueves A las 7 de la tarde Nos vemos las caras ¡Gracias!